Es el director de No Time To Die, se llama Kari Fukunaga y acaba de ser acusado por tener conductas sexuales inapropiadas. El origen del conflicto lo situamos el pasado otoño de 2021. La actriz Raiden Greer estaba rodando la serie de True Detective bajo la dirección de Fukunaga cuando éste le propuso hacer una escena en topless. La actriz se negó y como consecuencia de esta negación el director supuestamente decidió despedirla. De ahí que la actriz quisiera llevar el caso a los tribunales y de ahí comenzaron a unirse varias compañeras. Ya son tres más las actrices que se han sumado a esta causa para acusar a Fukunaga, como decimos, de tener conductas sexuales inapropiadas. Según Greer fueron momentos degradantes, fueron momentos humillantes para ella durante el rodaje y que le hicieron sentir muy mal. A ver ahora lo que deciden los tribunales.